En el día de hoy he organizado el mayor torneo de fútbol. El último en salir del círculo gana nada más y nada menos que mil euros. ¿Estáis preparados? Sí. Yo soy el Barça. Yo soy la Real Sociedad. Ya sabes, el Real Madrid. Yo soy el Elche. Cada equipo tiene cinco vidas y el último que consiga quedarse con vidas es el ganador. Muchísima suerte a todos. Suerte Madrid. Suerte Real Sociedad. Suerte Elche. Suerte Barça. Y ya a ver quién consigue. Hacerse con la victoria. Tres, dos, uno, ya. Dios. Vale, vale, vale. No, no me lo creo. No me lo creo. Dios la ha salvado. ¿Qué acaba de pasar? Vale, vale. Uf. Uf, el Elche. Empieza el torneo muy, muy fuerte. Hay algunos que se han quedado en la portería. Han hecho la jugada esa. Hay unos que han salido corriendo. Aquí se va a liar. Y venga, vamos, vamos, vamos. No se para, no se para. Están todos en la portería. No salen, eh. Que siga el partido ya. Dale, dale, dale. Ojito. Ojito que tenemos. Al Madrid con la bola. Uf, la consigo parar. Ojito. Primer gol. Se viene primer gol. Vale, vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Tiremos a la Real con la bola. Se va. Y vaya paradón. Se puede parar con la mano. Se puede parar con la mano. Ojito. Vale, literalmente se le acaba de pasar. Vamos, vamos. Se lía. Ojito. Ojito. Y el cañito. Vale, se prueba, se prueba. Ojito. Ojito al Barça. Eh, pero ¿qué hay equipos aquí o qué? ¿Hay equipos? ¿Esto qué es? Oh. Uf. Vaya ocasión. Aquí hay equipos, eh. Eso no vale. Todos contra todos. A ver, que si queréis podéis hacer equipos. Pero... Ojito. Primer gol de la Real Sociedad al Elche. Dios. Empezamos ya. Empezamos ya con goles. Ojito porque el siguiente gol va a estar complicado. Tenemos la pelota del Mundial de Qatar en mini. Tres, dos, uno. Suerte a todos. Ojito. Ojito. El Madrid. El Madrid con la bola. Oh. Vaya cañito. Oh. Ay, 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 ay. Aquí hay mucha rivalidad. Vale, sigue, sigue. No pasa nada. Sigue, sigue. Tenemos, tenemos al Barça. Barça con la bola. Ojito. Ojito que no se lo piensa. Va directamente a por el gol. Uf. ¿Cómo le hizo el lío? Vale, cuidado, cuidado. No me lo creo. Vale, 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 vale. Buf. Bastante, bastante locura está siendo esto. Ojito. Salió afuera. Vale, vale. Me está gustando hoy mucho, pero que mucha rivalidad. Por ahora, el único equipo que ha recibido un gol ha sido el Elche. Y que continúe el torneo. Ojito, ojito con salir del círculo que pueda haber penalización. Ojito, Madrid con la bola. Se lo piensa. Uf. Tiene tres porterías para marcar gol. Ojito, ojito, ojito a la bola. Vale, vale que estar atento. Ojito en el Che. Ojito en el Che. Que tiene la ocasión. Uf. Vale, vale. Sigue, 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 sigue. Dios. Está siendo muy intenso esto. Ojito a la Real con la bola. Se va para un lado. Se va para el otro. Uf. Se le escapó. Uy. 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 Uf. Ahí había gol, eh. Ahí había gol. Ojito, ojito. Oh. Salió afuera. Dios. Es que con la mini pelota es muy, pero que muy complicado. Vamos, Madrid, dale. Quiero ritmo, chicos. Vamos, vamos. Quiero goles. ¿Esto qué es? Ojito, ojito al Madrid con la bola. Ojito, ojito. Se viene. Ojito. Ataca. Está atacando, está atacando. Fuera. Se marchó fuera la bola. El Barça que saca. Vamos a ver. Ojito se va. Se va contra la Real. Se lo piensa. Recula. Se va para el Elche. Se le escapa la bola. Se le escapa la bola, ojito. Ojito que se podría venir el gol. ¡Ojito! Gol, 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 gol del Elche a la Real Sociedad que pierde una vida. La primera, el primer gol que le cuelan. Pero esto aún no ha acabado. Se viene balón de cinco euros. Suelta a todos. Tres, dos, uno. Ojito, ojito. No. Dios. ¿Qué acaba de pasar? Dios. Aquí hay equipos, eh. Aquí están haciendo equipos. Gol del Madrid al Barça. Uf. Vaya golito y golazo que se lleva el Barça. Eso en el chat. Mirar la bola que tenemos aquí. No es un balón de fútbol. Esto literalmente le pega a su pata y sale volando del Mundial de Qatar. Mucha suerte a todos los equipos. Tres, dos, uno. Dios. Mirar eso. Mirar ese efecto que pilla. Ojito. Ojito a la Real. Ojito a la Real con las pelotas en los pies. ¿Se puede ir a venir? ¿Ataca? ¡Ataca! ¡Dios! ¡Gol! Gol que se lleva el Madrid. Hay equipo. Están haciendo complot. ¿Esto qué es? Gol al Madrid. Vale, recuento de vidas. ¿Cuántas vidas tienen los equipos? Vale, empate. Cuatro todos. Todos cuatro. Cada equipo ha recibido un gol. No vale. ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? Balón profesional. Mi balón favorito. Vamos a dejar que se pongan serios. Sé que estabais deseando que hubiera un balón serio. Así que tres, dos, uno. Dios. Que sea lo que Dios quiera. Ojito. Uf. Se pelean todos, ¿eh? Se pelean todos por el remate. Ay, 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 que se podría venir el gol en propia. Madre mía, madre mía, chicos. Se están reventando. Ojito. Ojito a la Real. Vale, se lo piensa. Se va para una portería. Se va para la otra. Retrocede. Se va por el Madrid. Uf. Se lo piensa, se lo piensa. Hace la de izquierda, derecha, chicos. Oh. Se pone a vacilar. Se pone a vacilar. Eh. ¿Qué? Oh, el palo. Dios, se están haciendo equipo aquí, ¿eh? Qué locura que está haciendo. La verdad que la están haciendo increíble. Venga, vamos, vamos, chicos. Quiero el ritmo. Que continúe el partido. Madrid con la bola. Ojito que ataca. Le va a la Real. Le va al Elche. Está dos contra uno. Y levanta la bola. Pero nada. Vale, el Elche. El Elche con la bola. El Elche con la bola. Se viene el gol. Uf. Ojito, ojito, ojito a la Real. Ojito a la Real con la bola a las pies. Vamos a ver qué pasa. Se va por el Barça. ¿Se podría venir el gol? No. 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 ¿Qué está pasando aquí? Dios. Gol al Barça. Ala, la, 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 la. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a sacar el balón de los balones. Balón del Mundial de Qatar. Traído de Qatar. La verdad que está un poco sucio. Tres. Dos. Uno. Dios. Con todas mis fuerzas. Vale. Uf. Vaya control. Vaya control. Ojito a la Real. Tito a la Real con la bola. Vale, vale. Uf. Va por el Madrid. Otro gol que se lleva el Madrid. ¿Qué está pasando aquí? Otra vida menos al Madrid. ¿Con cuánta vida se pone? Con tres. Uf. Uf el Madrid, eh. Uf el Madrid que se pone ya modo crítico aquí. Empate con el Barça. Empate con el Barça. Vamos a sacar un balón bastante especial. El balón con más efecto del mundo. Tener cuidado porque depende de cómo tiráis esto. Puede coger un efecto muy, muy loco. Así que chicos. Se viene. Y para arriba. Dios. Uf. Se me ha pirado. Se me ha pirado. Se me ha pirado la cabeza. Pero ahí está el balón. Ahí está el balón. Ojito. Balón volando. Uf. 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 ¿Qué está pasando ahí? Vamos a la Real. Real con la pelota. Vamos a ver qué pasa. Ojito. Vamos a furar por el Barça. No me lo creo. Uf. Falló. Falló. Vamos Barça. Vamos con todo. Vamos con todo. Ojito. Ojito al Barça. Buf. Va por el Madrid. Va por el Madrid. Dios. ¿Cómo le entró por detrás? ¿Cómo le entró por detrás? Bueno, la Real. La Real con el balón en los pies. Buf. Se va por el Madrid. No se lo piensa. Retrocede para acá. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Dios. ¿Qué acaba de suceder aquí? Dios. Por los pelos, chicos. Va Madrid. Que siga el partido. Madrid con la bola. Ojito que continúa. Se viene. Se viene. ¡Uy! Casi le hace la del tacón. Vale, el Barça con la pelota. Habrá aquí complot de equipos. Ojito. Elche por aquí. No me lo creo. ¡Madrid! ¡Ay! Dios, Dios, Dios. Ha faltado nada para el gol. ¡Qué locura! Vale, fuera bromas. ¿Quién creéis que va a ganar? Está siendo muy intenso esto. Me da mucho miedo. ¡Vamos Real! Vamos a ver. Se va por el Madrid. No se lo piensa. El balón con más efecto en acción. Ojito. ¡Uf! Le va al Barça por... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado ahí, árbitro? ¡Sigue! 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 ¡Dol! Del Fútbol Club Barcelona al Elche. La verdad que lo que ha pasado ahí... Habría que analizarlo porque ha sido surrealista. Por favor, un poquito de bar. Ha sido malo, pero bueno. Lo vamos a dejar continuar. La próxima la pito, ¿eh? La próxima, chicos, no me la pienso y pito. No valen manos. Atentos. Juego limpio, por favor. Se viene la pirada. Balón de rugby. Para marcar con este balón se puede con los pies y con la mano. Se vale cuerpo a cuerpo, así que si os queréis pegar aquí a hostias... Pero cuidado, cuidado porque no quiero sacar la tarjeta roja. ¡No os matéis! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ooooh! ¡La, la, la, la! ¡Dios! ¡Se pica el Real Madrid! ¡Vaya gol de la Real! Creo que ha sido el gol más rápido. Todos, ha sido muy surrealista con el balón de rugby. Vamos a hacer recuento de vidas. Real Sociedad, cuatro. ¡Uf! Real Sociedad, cuatro vidas. Elche, tres. ¡Ojito! Y Madrid, dos. ¿Y Barça? Tres. ¡Oh! Vale, 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 vale. Seguimos a tope. Siguiente balón, aquí lo tenemos. Balón de fútbol normal, bastante guapo. Tres, dos, uno. ¡Uf! Vamos a ver. ¡Ojito! ¡El Madrid! ¡Uy! ¡Dios! ¡Al palo! ¡Vaya palo! ¡Dios, que acaba de pasar! ¡Ojito! ¡Ojito! No me lo creo, no me lo creo. ¡Uf! ¿Cómo se la para? ¡Ojito al Elche! ¡Ojito al Elche! ¡Dios! Vaya golito del Elche al FC Barcelona. ¿Qué se coloca con cuántas vidas? Dos. ¿Dos vidas? Empate con el Madrid. ¡Uf! Empate con el Real Madrid. Vamos a subir el nivel de locura. Vamos a tirar dos balones. Mucho cuidado, no quiero faltas. Ya quise balear, estoy clarísimamente seguro. ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Aquí se lida! ¡Ojito! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios, va a ser difícil! ¡Oh, gol al Madrid! Y el otro balón se ha ido. ¡Vale, vale, vale! Ese balón fuera, ese balón fuera. Vale. El Madrid está muy picado, pierde otra vida. Y que siga el juego con el otro balón que queda. ¡Madre mía! El Barça con la bola en los pies. Aquí se puede liar. ¡Uf, uf, uf! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo aquí, eh! ¡Ojito que se compincha el Madrid con el Barça! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es que está pasando aquí? ¡Ojito! ¡Ojito al Barça! ¡Dios! ¡Oh! ¡Pale y fuera! ¡Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, Dios mío, de mi vida! ¡Vamos, Real! ¡Que siga el juego! A ver si hay golito. ¡Ojito! ¡Uf! ¡Dios! Se le intenta hacer la del lío. Vamos a ver. ¡Ojito el Elche! Que está defendiendo los colores. ¡Ojito! ¡Uf! Van a por el Madrid. Van a por el Madrid. Van fuera por el Madrid. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! El Madrid que está... ¡Uf! Está al límite, eh. ¡Ojito qué está pasando aquí! ¡Uf! 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 ¡No me lo creo! ¡Vaya equipo! ¿Qué están haciendo aquí? Gol al Barça que se pone con cuántas vidas. ¡Una! ¡Una vida! El Barça está al límite de la descalificación. Y el Madrid también. ¡También! ¡Uf! ¿Qué está pasando aquí? Balón de fútbol 7. Suerte a todos. ¡Y vamos para allá! ¡Dios! Vale. Se la pasa al Madrid literalmente. ¡Uf! Pero no pasa nada. ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol al Elche! ¿Esto qué es? Literalmente tres segundos a tardar en marcar gol. ¡Uf! La del Mundial. La de Qatar. Con los ojos cerrados. Vamos a ver lo que pasa. ¡Ojito! ¡Uf! Vaya control. Aquí hay calidad, eh. Aquí hay calidad. Aquí hay cositas. Real. ¡Buf! Madrid defendiendo portería. El Elche también aquí defendiendo portería. ¡Uf! A ver qué pasa aquí, chicos. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Se podría venir! ¡Dios! ¡Gol al Barça! ¡Gol al Barça! ¡Que oficialmente queda descalificado! F en el chat. F en el chat. F en el chat. Esta portería queda totalmente inhabilitada. El Barça se ha descalificado. Su portería se va F en el chat. Aquí ya no vale marcar gol. Tan solo quedan tres jugadores. Tres porterías a ver quién gana. ¡Tres, dos, uno, ya! Vale. Lanza la bola. ¡Uf! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡No! Toma, Elche. Toma. Me porto contigo. ¡Que siga el partido! ¡Ojito, Elche! ¡Ojito, Elche! ¡Va a atacar a la Real! ¡A atacar a la Real! ¡Se va para el Madrid! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Que acaba de pasar! ¡No me lo puedo creer! ¿Algo que decir, Elche? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí me ha pegado una tarascada! ¡Arbitro! ¡Hala, hala, hala, tío! ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Arbitro? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha pegado? ¿Eso no se ve o qué? ¿Ha sido gol o no? Hay que verlo. ¡Madrid sin vidas! ¡No me lo creo! ¡Otro equipo descalificado! ¡Madrid queda fuera del torneo! ¡Portería deshabilitada! ¡Deshabilítala como quieras a tu gusto! ¡Haz lo que quieras con ella! ¡Tan solo queda la Real Sociedad contra el Elche! ¡Aquí se va a liar! ¡Los dos grandes finalistas! Elche, Fútbol Club y Real Sociedad. ¿Estás listo? Muchísima suerte por aquí. Muchísima suerte. Cada uno a sus posiciones. Y atentos a la cuenta. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Dios, Dios! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Tenemos al Elche. Sube el enrabiado. ¡Ojito, Dios! ¡Vamos! ¡Dios, hay seriedad aquí, eh! Aquí están muy locos, eh. Aquí, chicos, no perdonan. Vale, ya está. Ya ha sacado. ¡Ojito! ¡Ojito que se podría venir! ¡Uf! ¡Ojito, ojito, Dios! Aquí, chicos. ¡Dios! ¡Ojito! ¡No! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de la Real! ¡Golazo, golazo! El Elche se pone con tan solo una vida. Si la Real consigue marcarle, gana oficialmente el torreo. Posiblemente la pelota más difícil. El balón con más efecto del mundo. ¿Real preparado? Elche preparado. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ojito! ¡Uf! ¡Uf, que no se lo piensan! ¡Eh, qué está pasando! ¡El balón de Rubi, que se ha colado! ¡Uf! ¡Ojito, Elche! ¡Ojito, Elche, que va con todo! ¡Vamos a ver! ¡Uf, se le va! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Eh! ¿Qué acaba de pasar? ¡Arbitroso que es! ¡Eh! ¡Madrid sancionado! ¡Madrid sancionado! ¡Que siga el partido! Nadie ha visto nada. Se ha liado, se ha liado. Ha habido trampa ahí del Madrid, que tendría que estar sancionado. ¡Uf! ¡Uf! Se queda la pelota sin recorrido. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Dios! Ha tirado el caño, ¿eh? Ha tirado el caño. ¡Uf! Salió fuera. ¡Fuera de Elche! Sigue el partido con el balón. Con más efecto del mundo. ¡Que siga! ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Ojito que se podría liar! La Real con la bola. En los pies. ¡Oh! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Se pelean, se pelean. Cuerpo a cuerpo, cuerpo a... ¡Uf! Van muy serios, ¿eh? Van muy serios. ¡Uf! Salió fuera. ¡Que continúe el partido! Cada vez aumenta el cansancio, pero hay que seguir. Elche con una vida. Acordarse. Si la Real le marca, se proclama ganadora. ¡Ahí lo tenemos, al animador! ¡Ojito! ¡Ojito, Elche! ¡Buf! Es que... ¡Boo! Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Por Dios! ¡Mano! ¡Mano! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ha sido mano, ha sido mano, pero sigue! ¡Ojito! ¡No, no! ¡Uf! ¡Dios! ¡Ah! Salió fuera. ¡A los honores! ¡Cuando quieras! ¡Ojito! ¡Lo tira para arriba! ¡Uf! Aquí hay favoritismo, ¿eh? El Barça va con la Real. ¿Se podría venir el gol, chicos? ¡Uf! Prueba el regate, se le va. ¡Oh! ¡No! ¿Qué sigue el partido? Están los dos muy cansados, pero lo siguen dando todo. ¡Uf! Se le fue hasta el regate. Se le fue hasta el regate, chicos. No me lo creo. No me lo puedo creer. ¡Siguiente bola, dale! ¡Vamos! ¡Pelota arriba! ¡Buah! Se nos está haciendo hasta de noche. ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Ojito a la Real! Se lía. ¡Uf! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Siguiente balón! ¡Madre mía! ¡Ojito! ¡Buf! Se le fue el control, chicos. Se le fue el control. ¡Ojito! Porque la Real podría ganar. ¡Ojito! Porque podría ganar. ¡Dios! ¡No! ¿Qué está pasando aquí, Madrid? ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojito! El balón. ¡No! ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Ojito! 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 ¡Ojitos! ¡Dale! ¡A los sonores! ¡Ojito! ¡Ojito que acaba de pasar aquí! Sigue el partido. Vamos a ver. Cuidado con el balón ese que se vuela, ¿eh? El balón se vuela, chicos. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito que está pasando aquí! Vamos a ver. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Va en serios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ha entrado o no! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Dios! ¡Gol! ¡Del Elche! Una vida menos para la Real. Que se pone con dos vidas. Y el Elche que solo le queda una. Y está aguantando como nunca hasta el final. Se quita la suadera. Se pone serio para la final. ¿Qué está pasando? Más seriedad que nunca. ¡La de Qatar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! ¡Ojito! ¡No! ¡No! ¡Uf! Toma Real. Cuando quieras. Puedes continuar el partido. ¡Madre mía, chicos! Hemos jugado ya con 7000 balones. Se nos está haciendo de noche. ¡Ojito! ¡Uf! Se le marchó. Se le marchó el regate. ¡Dios! ¡Mira que te como Dibu! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Ganador del torneo! ¡Las! ¡Vamos! ¡Real Sociedad! ¡Se proclama el ganador del torneo!